... Vamos a presentar de una vez por todas la remodelación de las cinco pistas de tenis de Mariana de la Paz... ...lo que es el comienzo de esa segunda fase, de la fase ya plenamente deportiva... ...la fase de, como digo, las pistas de tenis. Haciendo un poco de historia de lo que ha venido siendo la obra en esta instalación, en Mariana de la Paz... ...pues sí queríamos un poco desde la Concejalía de Deportes transmitir que, como todos sabemos... ...y como todos conocemos la ciudad, pues son las instalaciones municipales deportivas más antiguas... ...que están en una calidad más baja que el resto y evidentemente centrar el trabajo de esta concejalía... ...en lo que a remodelación de infraestructuras se refiere en el complejo polideportivo de Mariana... ...de la Paz. La intención de esta concejalía es convertir aquel espacio en un espacio de raqueta... ...en este caso de tenis y, por supuesto, seguir trabajando, seguir luchando por conseguir, como siempre he dicho... ...la pista de atletismo que tan necesaria es para la ciudad, en este caso. Complementar también que, como ya dije en un principio, se empezó con aquella primera fase de adecuación... ...de itinerario de accesibilidad, de renovación de instalaciones y de adecuación del vial de acceso... ...que está en gran parte hecha alguna de las funciones, otra está por terminar... ...pero parecía adecuado también empezar esta fase que ocupaba un mismo espacio, el espacio de la zona de las pistas de tenis... ...y una vez que esté concluido, pues poder plantearnos terminar esta fase de renovación parcial... ...de la solería y demás espacios de Mariano de la Paz, pues una vez concluyan el resto de las obras de adecuación. Decís que han sido las obras, la posibilidad de sacar estas pistas de tenis... ...es una promesa del equipo de gobierno de la legislatura anterior, desde la concejalía se viene trabajando... ...desde la época de mi antecesora, de Macarena García, ya estaba aprobada en comisión... ...era un trabajo que venía desde la legislatura anterior y, por tanto, era de obligatorio cumplimiento... ...por mi parte, de una propuesta nuestra que se iba a llevar a cabo y que así hemos podido realizarla en esta legislatura. Es cierto que hemos tenido muchas complicaciones, nos hubiese gustado, evidentemente, haberla hecha a principios de... ...una vez acabado el verano del año pasado, cuando terminamos las obras de Linarejo... ...pero bueno, las complicaciones técnicas, la adecuación del proyecto, pues hacer el proyecto tal cual... ...tener una garantía de seguridad, conseguir ese presupuesto que pueda realizarse las obras... ...de una vez, pues ha sido un poco más complicado, al final la insistencia y la perseverancia que hemos mantenido... ...porque queríamos y queríamos hacer esta obra, pues así la hemos hecho. Avanzar que la rueda de prensa en este momento la hago porque el procedimiento administrativo ya está avanzado... ...hemos pasado ya la primera fase, la mesa de contratación, la propuesta de adjudicación... ...por tanto, la obra ya queda adjudicada a la empresa que va a realizarla. La empresa se llama Ivesport Worldwide y ha sido la que en este caso, pues ha quedado primera... ...y la que va a realizar y ejecutar la obra en las instalaciones de Mariano de la Paz. Si decir que el procedimiento administrativo aún debe continuar, esa segunda fase de requerimiento de documentación... ...a la empresa adjudicataria, que en el momento en el que estamos ahora mismo, tiene durante diez días... ...pues la presentación, diez días hábiles para presentar toda la documentación que se conlleva... ...que conlleva para la adjudicación de la obra, hacer ese informe propuesto por parte del ayuntamiento... ...y la fiscalización por parte de intervención, pues concluirá la fase del procedimiento administrativo de adjudicación de la obra. La obra ha sido adjudicada al final por 148.000 euros más IVA, lo que ha permitido que podamos realizar del tirón, como coloquialmente diríamos... ...de una vez que la fase se haga completa y poder hacer la adecuación de esas cinco pistas. Como hemos dicho, en este caso las cinco pistas van a ser de tierra batida, es lo que queríamos marcar. La diferencia es algo que no tiene nadie a nivel regional, en este caso como Administración Pública... ...mostrar un punto de diferencia, mostrar algo que el resto no tiene cercano... ...y así que nuestras propias instalaciones pues también sirvan para competir, en este caso para traer torneos... ...para ofrecernos a la federación y para que sepan que Linares apuesta por este deporte... ...que Linares trabaja en marcar espacios diferentes y que así podamos competir con el resto de instalaciones... ...en este caso pues para poder organizar también nosotros los torneos que así consideremos. Como es así, por tanto la obra básicamente en un principio era la renovación del suelo... ...la adecuación de las zonas pues sistemas de riego, sistemas de evacuación de agua... ...es decir, era una modernización de las instalaciones y como compromiso en este caso... ...como mejora que la empresa ha ofrecido pues se ha conseguido que cinco mejoras... ...por parte de la empresa ha ofrecido para la adjudicación de esta obra... ...uno de ellos es el cerramiento de las pistas, la realización del mantenimiento anual... ...durante los cuatro primeros años, el suministro y la colocación de las redes y postes oficiales... ...para la práctica deportiva, suministro de diez bancos y diez sombrillas... ...para jugadores de tenis especializadas y sobre todo el suministro de diez toneladas de arena... ...para la renovación y el mantenimiento durante los dos próximos años... ...por tanto la obra es una obra que hemos conseguido que a largo tiempo... ...a este espacio en el que está la garantía de obra... ...pues evidentemente podamos que el coste de mantenimiento pues sea el mínimo... ...y así lo hemos conseguido con estas mejoras que la propia empresa ha ofrecido. Destacar también la importancia del club de tenis Linares... ...y del resto de los clubes de tenis de la ciudad... ...la insistencia, la perseverancia, la constancia para que esto sea una realidad... ...los esfuerzos que también por parte de todos han hecho en este caso... ...y la conciencia de que estas obras pues eran muy necesarias... ...porque disponíamos de una buena instalación en el sentido práctico... ...de cuando se han hecho eventos y se han organizado por parte de los clubes... ...buenas organizaciones pero evidentemente estábamos fallando ya... ...en lo que eran las propias pistas, en lo que hablabas con los tenistas... ...y te decían muy bien la organización, muy bien todo pero me escurro... ...pues evidentemente era necesario y podíamos haber hecho simplemente pintar las pistas... ...y aguantar otros 10 años pero creíamos que era importante... ...creíamos que era una buena oportunidad pues eso, de marcar la diferencia... ...de mostrar aspectos diferentes y de que nuestras instalaciones deportivas... ...pues se conviertan en ese punto de diferencia que nos haga... ...en este caso tener oportunidades pues como he dicho con cinco pistas de tierra batidas... ...que evidentemente dan muchas más posibilidades, tantas posibilidades... ...como que ahora por ejemplo estamos viviendo el Open de Tenis en la ciudad de Linares... ...y es nacional, teniendo cinco pistas en este complejo... ...pues podrá ser de carácter internacional... ...como veis lo que refiere a la obra se van a mantener las tres pistas... ...que había en el principio allí, desaparecería la de pádel... ...que ocuparía la pista que se construye nueva por completo... ...y la pista multiuso pasaría a ocupar en lo que se conoce como la pista central... ...en este caso también sería de tenis... ...donde en el futuro con la adecuación ya pues se podrá crear la segunda grada... ...la grada que ocuparía ese fondo y así poder conseguir un entorno pues mucho más visual... ...mucho más útil para la práctica y para el desarrollo también del espectáculo... ...que conlleva el deporte en este caso que era la pretensión que teníamos. Que toda la empresa, que la empresa haya facilitado toda la documentación... ...el Ayuntamiento haya preparado el informe de propuesta... ...pues son dos meses para la adjudicación de obra... ...en ese plazo se hará, la pretensión nuestra es que sea cuanto antes... ...es decir, estoy dando un plazo de dos meses, no estoy diciendo que vayamos a tardar dos meses... ...y una vez que esto termina tienen un plazo de ejecución de obra de un mes, mes y medio... ...por tanto lo que es la obra en sí pues no es una obra muy larga, muy dudable en el tiempo... ...pero sí que desde el Ayuntamiento pues no queríamos dejar desde la Concejalía de Deportes... ...no queríamos dejar a los tenistas en este caso sin poder realizar la práctica de su deporte... ...y hemos decidido habilitar las pistas de linarejos, las que están por encima del anexo... ...se van a habilitar, se van a modernizar, se van a pintar, se van a cambiar las redes... ...y la valla y bueno pues vamos a por lo menos provisionalmente adecuar esas pistas... ...que nos van a quedar como las pistas de tenis quiz en la ciudad... ...y bueno y una de ellas la mantendremos como pista multiuso pues evidentemente... ...para las necesidades que se puedan tener y tener un poco ese recurso también a disposición de la ciudadanía. La tierra es una tierra especial, es una mezcla de tierras para un sistema... ...es un sistema que se llama GECLEI que es una especie de tierra artificial... ...no llega a ser una tierra pura de tierra batida, entonces el desgaste y la pérdida de sedimento... ...es muy inferior a la que tienen una pista normal de tierra batida. Lo que se lleva en este caso en la realización de la obra es la creación del sistema de riego... ...es un sistema de riego que permite que el agua no desplace la tierra, es decir... ...tiene un sistema de riego especial que favorece que la tierra quede sedimentada en el espacio donde se echa. Claro, claro, dentro de la obra como he dicho está preparado el sistema de drenaje y adecuación... ...para que el mantenimiento no sea elevado, o sea nosotros también hemos valorado la posibilidad... ...de que hubiese un mantenimiento mucho más elevado, incluso en un primer momento... ...panteamos si la pista central incluso interesaba que fuese la tierra pura de la tierra batida... ...pero no es que prácticamente con 4, 5, 6, 10 partidos cuando es tierra batida pura se pierde... ...entonces considerábamos que nos posibilitaba que el uso fuese mucho más superior con este sistema de tierra... ...que una tierra que cuando la veáis, cuando ya os convocaremos allí a todos los medios... ...para que comprobéis la obra tal cual, como va avanzando y los materiales que se están utilizando... ...ya veréis que evidentemente cumple con todos los requisitos, el granulado incluso es muy bueno... ...o sea cuando hemos decidido este tipo de obra es porque la hemos visto, es decir... ...hemos tenido oportunidad de visitar uno de los campos que han hecho... ...y la verdad que incluso he ido con gente de los clubes de tenis y bastante contento cuando la han probado y cuando la han visto... ...eso sí, preocupaba un poco lo que hemos comentado, el mantenimiento, la pérdida de tierra con el agua y demás... ...pero nos aseguran desde la empresa que está preparado el sistema para que el mantenimiento no sea excesivamente elevado... ...además ellos durante tiempo, como ya he podido comentar, pues nos van a suministrar todo lo que vayamos necesitando... ...y la garantía además es bastante importante en este caso, incluso sus mejoras también van dirigidas en garantía de mantenimiento de obra. Gracias. 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 Gracias.